Pero lo que hemos detectado aquí mismo en nuestra zona de Nador que ahora mismo hay mucha gente que está sacando esos votos de correo esos votos de correo a través de la frontera de Ibanizar para llevarlos a la península. Muy bienvenidos a una nueva noticia flasso y 23 de mayo de 2023. Yo soy Luis J. Martín y esto es Libres 2.0. Los votos comprados en Melilla están tirando más millas que la mochila de Vallecas del 11M. El CNI está investigando el pucherazo en Melilla y en un obvio intento de despistar dicha investigación una organización criminal ha sacado la documentación de España trasladando los votos a Nador, en Marruecos. A nadie le extraña a estas alturas que detrás de toda esta operación política esté toda una organización y obviamente que sea criminal dado lo delictuoso del asunto. El adjetivo sobra y falta, si me lo permiten mis compañeros de profesión, organización política. Lo sorprendente es que la prensa esté apática ante un pucherazo. Y es más, cuando estamos en elecciones y es la noticia, damas y caballeros, los medios de comunicación vivimos de dar noticias. Así que no me negarán que es curioso, cuando menos, que les resten importancia. Aquí les voy a dar, con todo el dolor del mundo, noticias que no hay en ningún otro lugar. A continuación, la denuncia pública de ciudadanos melillenses que declaran cómo se están introduciendo los votos en la península. Precisamente me diría que la Junta Electoral de la zona, como saben ahora mismo todos, que ha aprobado que cualquier persona que quiere votar por correo tendrá que estar él mismo y aprobarlo a través de su carnet de identidad. Perfectamente. Eso es un asunto democrático muy bueno. Pero ahora mismo había gente antes que estaban cogiendo los votos por correo. Una persona coge 30, 40 votos y va por correo y le entrega. Pero ahora mismo cada uno tendrá que irse él mismo. Con esa manera se cortó el camino a los traficantes de las elecciones. Pero lo que hemos detectado aquí mismo en nuestra zona de Nador, que ahora mismo hay mucha gente que está sacando esos votos de correo, esos votos de correo a través de la frontera de Ibanizar para llevarlos a la península vía aérea por el aeropuerto de Monte Argo. Precisamente para que esos votos se entregan en ciudades de la península de España para admitirlos como votos de correo para Milía. Por eso, por tema de apoyar la democracia en Milía, nosotros avisamos sobre este fraude de esas mafias que quieren atacar la democracia en Milía con esa manera de estilo. Sabemos también que las autoridades españolas, la Guardia Civil, la Policía Nacional, esos restos de grupos de seguridad están trabajando en el puerto y en el aeropuerto para controlar esos votos por correo para que no salgan de la ciudad y crean un fraude. Pero están sacándolos del puesto frontírico de Ibanizar y quieren viajarse con ellos a la península para votarse en la península. Hasta aquí ustedes dirán, bueno, un puñado de votos que van para Milía a saber dónde. Pero lo que no están contando los medios de comunicación es que dado que la Junta Electoral Central dio orden de no admitir los votos por correo de Milía sin identificación en ningún lugar de España, ¿cómo iban a enviar esos votos desde Barcelona? ¿Por qué tenían la confianza que desde las instituciones de Barcelona sí se iban a poder emitir esos votos y se iba a desobedecer la orden directa de la Junta Electoral Central? Blanco y en botella, damas y caballeros. El CPM, Coalición por Melilla, que parece ser que los periodistas consideran un único beneficiario de toda esta operación, no se presenta en Barcelona. No tiene ningún poder en Barcelona. Nos están contando una milonga que no se cree nadie que examine el asunto. Colacau y sus instituciones, que no las de Barcelona, insisto, Colacau, iban a colaborar. No tengo pruebas de esto más allá de lo evidente. Pero díganme ustedes, si iban a hacer ese viaje expresamente a Barcelona, si Colacau no da el visto bueno. He estado escuchando tertulias en las cuales se me cae el alma al suelo. ¿Por qué narices insisten en decir que el puchero es una cosa local de Melilla cuando es obvio que hay una red de colaboración a nivel nacional? Es más, en el siguiente vídeo es de este tema y es demoledor e implica a toda España. No se lo pierdan. Gracias por vernos. Gracias.